DJ Gonzalo 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 El mejor en la consola Oye papi le metemos cabrón Oye papi le metemos cabrón Ya tu sabes papi El jefe no se calla Estoy improvisando en esta batalla Pero a un simple uno más uno es dos Yeah la batalla Gonzalo You know Ya tu sabes El cabrón Ya tu sabes papi Ten dos Para hablar chamaco yo Yo no me mido la batalla Gonzalo Con el mejor sonido El jefe papi no se calla La batalla Gonzalo El cabrón El cabroski de la mezcla papi DJ Gonzalo DJ Gonzalo You know DJ Gonzalo DJ Gonzalo Gracias por ver el video.